El noventa y tres, Medalla Light, GIF, Driving Motors, Infódromo Camarero, presentan Presentan el trigésimo octavo día nacional de la salsa de Puerto Rico El domingo doce de junio en el Estadio Irán ¡Que viva la salsa! Con Willy, Rosario, Mami, Valentín, La Sonora, Ponceña, Namulense, Andy Montañez, El Apolo, Sao, Luis Vázquez, Chiquito, Timbán, Luisito, Carrión, El Rolo González, Tito Cruz Y la tribu de abrantes, son divas y dos grandes sorpresas que te harán estremecer ¡Este es el día nacional de la salsa! ¡Es el día nacional de la salsa de Puerto Rico! El domingo doce de junio en el Estadio Irán Poletos y paquetes VIP y VIP platino Disponibles en Ticket Center Tcbr.com Siete, nueve, dos, cinco mil Con el oficio de Ron Brugal Quincuén, Pazoa, Cuantró, Coca-Cola y New Amsterdam Vodka ¡Este, nueve, dos, cinco mil ¡Este, nueve, dos, cinco mil Gracias.